Silencio, que están durmiendo, los nardos y los azuceros. Yo quiero que sepan mis tiros, que se me ven llorando morir. Silencio, que están durmiendo, los nardos y los azuceros. Yo quiero que sepan mis tiros, que se me ven llorando morir. Morirón morirón. Silencio, que están durmiendo, los nardos y los azuceros. Gracias. Gracias. Gracias.